El equipo de Atlético Tucumán de Argentina llegó a Santa Cruz de la Sierra. De inmediato se fue a los entrenamientos ayer porque mañana va a jugar a las 20 horas con 45 minutos por la Copa Sudamericana frente a Oriente. Ayer al mediodía el equipo de Atlético Tucumán llegó a Santa Cruz. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski enfrentará a Oriente Petrolero por la Copa Sudamericana. Sí, bueno, nosotros venimos a cumplir con el equipo. Esperemos de hacerle un partido acorde a la altura, esperemos de estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y en su cancha se hace muy fuerte. Entre sus principales figuras del plantel tucumano está el goleador Fernando Sanpedri, quien mañana arrancará de titular ante el equipo refinero. Sí, venimos a tratar de hacer un buen partido, a sumar, a llevar un buen resultado a Tucumán. El equipo argentino también realizó ayer su primera práctica a puertas cerradas en la cancha de Blooming. Respetamos muchísimo al rival, pero bueno, estamos en condición de hacer un buen partido, ojalá lo hagamos.